Según las leyendas clásicas, los encargados de fabricar los regalos de Santa Claus son ñomos. Claro que eso ocurre en el Polo Norte, bastante lejos de los bosques patagónicos. ¡Vamos, ye! Parece el pequita maquillándose. ¡Ya vamos! ¿Qué hora es? Son menos medias. Es tardísimo. Quedate quieto. ¿Y por qué Papá Noel no nos viene a buscar para fabricar regalos? Porque no tenemos industria pesada. A ver, date vuelta. ¿Y si le presentamos un plan sustentable? No seas pavo. Igual Papá Noel debe estar chocho con lo que regalamos. ¡Oh, yo quiero regalar juguetes! Pero Nino, si yo te regalo este piñón, ¿qué decís? ¡Uy, qué emoción! No, Nino. De este piñón pueden hacer un milagro. Un árbol gigantesco que viva mil años. Algo así regalamos nosotros. No es la semilla. Es la magia que lleva adentro. ¿Entendés, Nino? Para la ceremonia de Navidad, los peques se reúnen sobre lo alto de un acantilado. Entonces, cada peque envía su regalo a los humanos. Que tu felicidad no se rinda. Y ese regalo es simplemente un deseo, una esperanza. Cuenta la leyenda que en un rincón del mundo, allá en el sur, hay gente capaz de sonreír a pesar de todo. Porque la esperanza es un regalo que nadie les puede quitar. Tomá, Chicho. Feliz Navidad. Gracias, Nino. Qué lindo. Piñano.